Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 16 hasta el 23 de febrero del 2020. Aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, que siempre me mandan muchas bendiciones y me dan las gracias por el tiempo que me tomo en hacer las lecturas y por las predicciones. Gracias infinitas desde el fondo de mi corazón. Yo les agradezco muchísimo que ustedes tomen su tiempo en verme, en oírme y en escucharme y que tengan tanta fe en lo que a mí me asiste, ¿ok? Así que gracias por todo su cariño y por todas sus bendiciones. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que ustedes les guste y les resuene la lectura. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. No solamente para eso, sino para que usted no se pierda ningún tipo de lectura o video que yo suba al canal. Les recuerdo que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Les recuerdo que para mis maravillosos suscriptores yo siempre trato de hacerles un regalo a ustedes general, por supuesto. Y bueno, junto con estas lecturas voy a estar subiendo el ritual de San Valentín que les prometí a todos mis maravillosos suscriptores. Así que si usted no está suscrito, suscríbase para que usted se beneficie de los maravillosos regalos que yo voy a estar siguiendo regalándole a mis suscriptores. Ya estoy planificando el próximo regalo. San Valentín evidentemente que bueno, ya pasó, yo lo voy a estar subiendo. Ya si usted no estaba suscrito antes de San Valentín, evidentemente que esa energía ya no le va a llegar, pero el próximo ritual que yo estoy planificando es para el Día de San Juan para mis maravillosos suscriptores. Bueno, vamos a ver qué más tengo que decirle. Bueno, recordándoles que la lectura, o sea, las lecturas para el año 2020 y las lecturas para el mes de febrero ya están en el canal. Y bueno, para las personas que no la han visto, o sea, ya la pueden buscar en el playlist. Y bueno, recordándoles también que la mejor manera de ustedes comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito para las personas que no saben cómo comunicarse conmigo. Pueden encontrar mi teléfono en el intro del canal. Y aparte de todo esto, en el primer comentario de cada video y en el detalle del canal. La mejor manera de usted comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. Si ustedes están en Estados Unidos, me pueden mandar un mensaje de texto. Y si usted está fuera, que no puede agregarme a WhatsApp o no tiene WhatsApp, escríbanme por email. Pero bueno, generalmente las consultas, las hago por ahí, por WhatsApp. Así que también es muy importante saber todo eso. Recordándoles que mis servicios tienen un costo, ¿ok? Yo no consulto gratis. Eso también, o sea, tengo que decirle porque aparecen unos bárbaros por ahí que andan pensando que, o sea, yo consulto gratis y bueno, no es así. Así que bueno, diciéndole todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Virgo. Lo primerito que yo estoy viendo para Virgo es el número dos. Lo primerito que yo estoy viendo para ustedes es el signo de Tauro, que alguien de ese signo va a llegar a su vida o va a regresar. Aquí estoy viendo la letra B, la letra B de Víctor. Veo que ustedes van a tener un hecho curioso con un saxofón. Veo también que ustedes en dos días o en dos semanas o el 20 de este mes se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona. Veo también que pueden estar yendo a una misa. Aquí estoy viendo el número 97. Aquí estoy viendo un hecho curioso como si fuera con una bicicleta. Pueden estar ustedes arreglando una bicicleta. Pueden estar arreglando ustedes también una aspiradora en su casa o comprándola para limpiar todo lo que tiene que ver con su hogar. Muchos de mis queridos virgonianos van a estar muy ofuscados. Aquí veo que muchos van a estar con los guantes de boxeo opuestos queriendo pelear con todo el mundo. Así que se me tienen que cuidar como mucho de esto para que no se busquen como problemas. Aquí está saliendo el número 8. Aquí está saliendo el número 27. Ya les dije que viene una persona de Tauro para ustedes. Lo vuelvo y lo veo. Aquí está saliendo el número 2. Se me tienen que cuidar con todo lo que tiene que ver una víbora. Aquí está saliendo como si fuera una serpiente. También bueno eso significa que puede llegar una persona del signo serpiente chino a su vida. Está saliendo que ustedes van a estar como fumigando su casa contra todo lo que tiene que ver con algún tipo de alimañas. Pueden encontrar ustedes como algún tipo de animal raro. Está saliendo que el número 5 le va a traer a ustedes mucha suerte. Pueden ustedes estar jugando la lotería. Se me tienen que cuidar bastante de una persona que es obstinada y egoísta. Aquí está saliendo como si fuera un hombre que le estuviera como cobrando a ustedes un dinero o le estuviera a ustedes exigiendo de más. Para las personas que tienen trabajo tienen que cuidarse mucho de sus jefes. Para las personas que están estudiando se me cuida mucho de este tipo de profesor. ¿Ok? Vamos a ver qué más está saliendo aquí para mis queridos virgonianos y virgonianas. Se me tienen que cuidar mucho de un pie. Aquí estoy viendo que algo le puede estar cayendo. Los estoy viendo como agarrándose el pie con mucho dolor. Para muchos van a estar empezando como a tomar algún tipo de medicina o de remedio. Aquí está saliendo el número 70. Está saliendo el número 4. Está saliendo un hecho relacionado con un ave que parece un águila o un ave extremadamente grande. Aquí está saliendo que muchos le pueden estar saliendo como pretendientes que a ustedes no les guste. A muchos le van a estar regalando flores y a muchos le van a estar regalando como detalles. Principalmente para las personas que tienen un trabajo en una oficina. Aquí está saliendo un hecho curioso con un murciélago. Está saliendo que ustedes a veces se van a estar sintiendo como muy pesados del cuello. Sería muy bueno que se hicieran algún tipo de limpieza. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo el número 41. Aquí está saliendo un hecho curioso con un gallo. Está saliendo aquí el número 50. Visita del médico. Está saliendo que Virgo va a estar con muchos dolores de cabeza. Se me tienen que cuidar bastante con alergias y sobre todo con dolores de cabeza relacionados con la sinusitis o con las migrañas. Está saliendo que ustedes van a estar haciendo o teniendo algo que ver con el cielo. Muchos de mis queridos Virgos van a estar como mirando algún tipo de objeto como medio extraño en el cielo. Así que puede ser una estrella fugaz, puede ser un meteorito, quien sabe, o puede ser algo relacionado con algo extraño que ustedes vean en el cielo. Me dicen mis espíritus que puede ser hasta algún tipo de aurora boreal o algo como por el estilo. Pero hay algo que ustedes le van a llamar la atención en el cielo. Vamos a ver qué más está saliendo. Para algunos sale Caminos Abiertos. Para algunos sale la llegada de un príncipe o de una princesa. Está saliendo que viene como un muy buen partido para ustedes. Está saliendo que sobre todo se me tienen que cuidar de sus palabras para que no caigan como en situaciones que no van a poder como salir. Está saliendo que hay una persona pendiente a que Virgo haga o diga. Puede ser que ustedes tuvieron un problema en el pasado con una persona o una persona está obsesionada con ustedes y obsesionados. Pero está saliendo que esa persona está pendiente a ver si ustedes van a hacer algo más en contra de esa persona. Así que cuídense mucho porque está saliendo que ustedes lo están vigilando. Para algunos evidentemente que esto va a ser por algo que se buscaron, pero para otros no. Así que se me cuida mucho con las personas que están pendientes a ustedes que tienen siempre llevando la vida. Aquí está saliendo la letra E y la letra F. Está saliendo que van a estar ustedes también como muy fértiles, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos virgonianos y virgonianas. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Me dicen mis espíritus que tienen que tener bastante cuidado con sus autos, ¿ok? Y no lo vi directamente como en el café, pero eso es lo que ellos están diciendo. Como si algo le faltara a su carro, agua o algún líquido o algo por el estilo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Bueno, aquí está saliendo que se tienen que tener bastante cuidado de peleas. Está saliendo que ustedes tienen que tener bastante cuidado con explosiones, con lo que dicen, porque eso lo puedes estar estancando y metiendo en un problema grande con una persona que se puede estar vengando de ustedes. Así que se me cuidan muchísimo, principalmente con personas del elemento de aire, ¿ok? Vamos a ver. Muchos se pueden estar mudando para mejorar todo lo que tiene que ver su economía. Aquí está saliendo que una mudanza va a ser extremadamente buena y positiva. Le va a dejar a ustedes mucha abundancia, mucha riqueza y también puede volver una persona de su pasado y le va a traer como mucha alegría. Aquí está saliendo que ustedes van a estar recibiendo un dinero bastante importante. Jueguen la lotería, por favor. Está saliendo que vienen caminos abiertos para ustedes y está saliendo que vienen nuevos amores, muchos del elemento de tierra, otros del elemento de agua y amores del extranjero. Se me cuidan mucho, por favor, de personas con quienes ustedes tuvieron algún tipo de inconveniente porque a esa persona le pueden estar queriendo cerrar los caminos a ustedes. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar teniendo algún tipo de situación con una mujer del elemento de fuego. Esa persona le puede estar queriendo cobrar a ustedes un dinero o puede estar teniendo ustedes algo que ver con el ingreso de un dinero de una persona del elemento de fuego. Aquí está saliendo que se me tienen que tener cuidado con traiciones. Si ustedes se vieron algún momento con algún problema de una persona, está saliendo que esa energía en algunos casos le puede estar bloqueando los caminos. Está saliendo cuidado con problemas legales, cuidado con problemas del carro, que ahí vuelve y sale. Tienen que tener bastante cuidado con trabas en todo lo que tienen que ver sus caminos, pero trabas también en todo lo que tiene que ver su hogar. Se pueden estar presentando problemas inesperados con el carro y con la casa. Se me cuidan mucho. O sea, gastos inesperados. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para mis queridos virgonianos y virgonianas. Virgo se tiene que cuidar mucho de depresiones. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar llorando mucho por una separación. Pueden estar ustedes llorando mucho por una depresión que ustedes no han superado. Y esto tiene que ver mucho con una separación. También si usted explotó con una persona por ahí, se puede estar arrepintiendo. Yo creo que ya llevo varias semanas diciéndole eso a Virgo, porque siempre sale como lo mismo de una manera u otra. Aquí está saliendo que hay una persona que le quiere hacer pagar a usted por un daño. Está saliendo que viene una recompensa económica muy buena. Y usted también puede estar ganándose la lotería. Pero para las personas que se están separando, usted le puede estar entrando un dinero muy importante a través de una separación. Está saliendo que le van a estar llegando amores nuevos. Usted va a estar como celebrando en ese aspecto. Y muchos van a estar celebrando la llegada de un ex. Pero para otros se van a estar negando a la posibilidad del amor. Está saliendo que a Virgo le van a poner la cosa en las manos. Y le van a estar la vida poniendo como muchas oportunidades para todo lo que tiene que ver encontrar prosperidad y también amor. Pero está de usted si usted lo acepta o no. Porque está saliendo que Virgo puede estar obsesionado o obsesionada con una persona que al fin y al cabo esa persona ya no va a volver a su vida o no le va a dar como una relación estable. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de la sombra para Virgo. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna y ascendente. Bueno, está saliendo que vienen caminos abiertos, que sueños se hacen realidad y ustedes mejoran su economía doblemente a pasos agigantados. Está saliendo que los ángeles lo van a acompañar. Van a estar ustedes haciendo mucha magia. Van a estar luchando contra enemigos. Aquí está saliendo muchos enemigos que se quieren vengar de Virgo por situaciones que pasaron en el pasado, cambios de casa y mudanzas. Las mudanzas van a ser muy positivas para ustedes. Aquí está marcando mucho. Perdón por el ruido. Yo tengo aquí muchas velas debajo de mí. Y a veces, o sea, no calculo cómo pongo los pies porque me canso de la posición. Aquí está saliendo que las mudanzas le van a estar abriendo a ustedes muchos caminos y ustedes van a estar renaciendo como el ave fénix. Muchos se ponen a estar yendo de país o de ciudad y eso va a ser muy positivo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de los ángeles. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis queridos Virgo. Chanti, estoy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Omega, Victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos virgonianos y virgonianas. Vamos a ver. El día dorado, bueno, está saliendo el 5, le vamos a sumar el 5 al 16. El día más positivo está saliendo el 7, le vamos a sumar el 7 al 16. Si se pasa, lo vamos a tomar como hora. Los números de la suerte van a ser el 3, el 5, el 1 y el 9. Los signos más compatibles van a ser Virgo y Cáncer. Y los menos compatibles van a ser Libra y Escorpión. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo lo mejor, los quiero mucho y gracias por su apoyo. Bye, bye.